Hola que tal amigos, nosotros somos nuestro mariachi los consentidos de México Un saludo muy especial para nuestros amigos de la corneta rodante de Charlie Para que lo sigan en todas sus redes sociales y obviamente también en todas las plataformas digitales A nuestro mariachi de Enrique Cruz Saludos, si señor, gracias